Aquí estamos de vuelta señores y ahora nosotros tenemos pues a nuestro invitado especial en el día de hoy que ha venido a compartir con nosotros su regreso a la música y para compartirla con ustedes a través de Socializando pues él tiene tres temas, acuérdese que él hizo como un espacio en su vida y pues él estaba antes con un dúo que yo lo apoyé muchísimo en sus inicios que era, bueno, J100 y Papi Rince Aquí tenemos a Papi Rince, a J100 que él ha venido porque después de su separación pues viene ahora como solista de su música Bienvenido, qué gusto me da tenerte de nuevo acá Qué bueno, buenas tardes y feliz día para ti, todo tu equipo y todas esas personas que nos ven Aquí le deseamos que pasen un feliz día Claro, un día especial hoy de la amor y la amistad De la amor y la amistad sí mismo Estamos aquí presentando mi nuevo proyecto, un nuevo tema muy bonito, se titula La Insuperable Pero ahora yo te quedé para preguntártelo en el aire, porque a mí me chocó ese nombre, ese tema La Insuperable no quieres tú como buscar una pegada a través de ese nombre con La Insuperable que está bastante pegada Sí, está pegada Porque hay muchos nombres, ¿por qué tú le pusiste ese? Sí, porque eso se basa en el tema según lo escrito Quien le pone atención al tema ¿Pero se lo dice tú a alguien? Es una inspiración, es como quien escucha el tema, el título le va, La Insuperable porque es una persona que es segura de sí, una mujer decidida sin importar lo que nadie diga Una mujer que realmente se ama a ella, sin importar lo que la gente opine, esa es ella, una insuperable Hablando contigo antes de que tú vinieras pues aquí, me dijiste que había tenido algunos problemas familiares y eso te hizo como apartarte un poco de la música Sí, yo recuerdo que para el tema que viene aquí, que fue el 2016 fue un buen año, no fue un mal año, no fue bien pero tuve un pequeño problema familiar, le expliqué a mi ex compañero él me entendió y desintegramos el grupo pues él sigue con su proyecto de allá hacia acá Yo inicio el mío a partir de, no tengo un mes en el proyecto y siempre te doy las gracias porque siempre me abre los brazos Claro, aquí ustedes tienen su espacio, a ustedes Pero ahora tú empiezas tu espacio hace como un mes ¿Tienes hecho una nueva producción o cuántos temas tú llevas? ¿Tú los haces tú mismo tus temas? Sí, o sea, yo soy el que escribo mi tema y todo Trabajo de la mano de I.E. Martín, que es mi productor Ahora mismo estoy trabajando también de la mano de Elvis Joy de la página Posando HD Sí Que es quien me está representando Que amiguito mío De hecho te mando saludos Pose, Pose, porque así es que se llama una página que él tiene Sí, y de hecho le hicimos un tema a esa página, se llama Pose Ajá, yo le digo Pose, Pose, ¿cómo está? Me dice que tiene un proyecto y va a venir para acá también Sí, sí, de hecho yo voy a tomar parte en el proyecto de él también O sea, una colaboración Es algo sorpresa Ay, se me zafó Pero venimos con una sorpresita por ahí bien buena Ay, qué bueno, sí, tienes que darle duro ahora que tú te reintegraste Porque tú sabes que la competencia cada día está más fuerte Sí, de hecho mi proyección ahora mismo es catapultarme, como dicen verdad, a lo internacional Yo quiero hacer un tema, o sea, temas consumibles en todos los ámbitos Son temas limpios, temas más para las mujeres Que temas no temas tan callejero Vamos a decir, yo estoy trabajando ahora lo que es un R&B Que es un tema que todo el mundo lo escucha, entra a todo el público Porque mi proyección, todo el mundo se proyecta en grande Yo me proyecto, por ejemplo, si puedo ser premiado, tomado en cuenta por la gente Quizás no será el mejor, pero quiero estar entre ellos Sí, pero tienes tus videos Aún no, los vamos a empezar a trabajar Eso te da más proyección, los videos Y pueden llegar más, porque ahora todas las imágenes, lo que se proyecta a través de las redes Sino porque la gente con lo que ve, lo entiende mucho mejor Lo entiende mejor, exactamente Ese es mi proyecto ahora, o sea, saqué el tema ahora Viene video del tema Que desde que esté el video listo, se lo voy a presentar a usted Porque yo sé que usted siempre me apoya en todo Ay, yo te dije que estas puertas están abiertas aquí Pues qué pretende, te está manejando el mismo Elby Y es que te hace las conexiones para alguna plataforma de conciertos Porque tienen que aprovechar el carnaval Tienen que dejar de ver en algunos de esos grupos que se presentan ahora Sí, positivo, Elby es quien me está manejando O sea, el que me va a conseguir las conexiones Como le dije, empecé recientemente Pero sí, hay proyección de presentarles más canales Lo que es radio, o sea, va a ser un video tour bien bonito Porque aún me falta por terminar los cuantos temas que estoy haciendo Cuando los termine, entonces para trabajar Y a una producción, y entre esa producción te hace dos o tres videos Para atacar las plataformas digitales ¿Tiene alguien que te la maneja o tú mismo la manejas? En la actualidad lo estoy manejando yo Pero estamos trabajando porque vamos avanzando Vamos creciendo y vamos integrando cosas nuevas Incluso en mi proyecto ahora Estoy trabajando a nivel familiar, vamos a decir Porque por ejemplo, ahora mismo mi doble voz es mi hermano Mi DJ es un primo mío, o sea, va a ser algo familiar Y él y yo, que como mi hermano, que siempre hemos trabajado juntos Para que todos se queden en familia Exacto Y la familia es lo que más le duele Lo que uno está haciendo Eso así es mejor Pero sí quiero que te dediques más No sé qué problema familiar tan fuerte tú hayas tenido Para apartarte de la música Pero fíjate que como muchas veces uno está Que los que trabajamos en televisión O los que los artistas Se les muere hasta a los padres Y dicen que el show tiene que continuar Porque de eso es que viven Y tienen a veces show pautado Y tienen que cumplir con ellos Porque si tú te alejas mucho Después no puedes encontrar el espacio Porque vienen otros que van llenando esos espacios Y yo sé que la gente se olvida de uno Pero ahora Vengo a trabajar duro Porque en verdad es lo que me gusta Me gusta la música Entonces yo dije no, yo tengo que volver Y es para quedarme No hay más retiro Porque ya el proceso lo sobrepase Lo sobrellevé Y estamos aquí J100 hasta que Dios quiera Tienes que demostrarme que de verdad Tú estás en la música Para entonces yo también ayudarte A conseguirte algunas entrevistas Para periódicos Claro que sí Tú ves para moverte Que la gente te vaya conociendo En este proyecto Pero tienes que hacerle una plataforma Que esté un poquito más Profesional Más adelantada Para claro Para que tenga ya más de qué es hablar Con los periodistas Que te vayan a entrevistar Claro que sí Qué tú puedes poner Qué está haciendo Dónde te ha presentado Sí, porque como digo Como estoy recientemente saliendo Todavía estamos trabajando Lo que son presentaciones Luego vamos a ver Cómo fluyen las cosas Pero venimos a trabajar Bien duro, bien fuerte Y tú me dijiste Que me vas a hacer tres temas Pero aparte de la insuperable ¿Cuál más? Vamos a hacer dos temas Solamente por ahora En vez de tres Vamos a hacer por ejemplo Insuperable Y una cita Que es un tema bien bonito Eso es como Invitando a las mujeres ¿Sabes? A salir contigo Tú como que te estás Enfocando mucho En las mujeres J100 ¿Qué es? Te cita ¿Cuál es ese? Va el su Va el señor director Esa la cita No tiene No tiene ni fotito Ni nada Tú ves que es muy diferente Uno velo con su Videito Así Anoche no pude dormir Pensando en ti Pensando en ti Anoche no pude dormir Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Te extraño bebé Quiero escucharte Te llamo y no contestas No contestas Te extraño bebé Quiero escucharte Te llamo y no contestas No contestas Yo quiero Yo quiero Yo quiero Una cita contigo Yo quiero Yo quiero Una cita contigo Cuando hablo contigo Cuando hablo contigo Yo me siento extraño Quiero estar a tu lado El resto de mis años El resto de mis años De tu cuerpo Quiero darme un baño Quiero que sientas pasión Sin que haya engaño Cuando inventaron el amor Se resume en tu nombre Sin importar que seas rico O que sea pobre Tengo algo que decirte No lo voy a pensar Que lo es el tuyo Y tú mía Yo te quiero Te extraño bebé Quiero escucharte Te llamo y no contestas No contestas Te extraño bebé Quiero escucharte Te llamo y no contestas Ese es el ritmo que tú me dijiste Arambí que es como medio contagioso El de la insuperable El de la insuperable Este tiene Un reggaeton Un reggaeton suave Suave Porque Pero también Está componiendo así bien Sí De mucho movimiento Mucho movimiento Para esos carnavales Y para esas cosas Que dan Después que está la gente Envertida en bebida Lo que quiere Son ritmos cadenciosos No, que lo llame Que lo ponga a bailar Claro ¿Y qué te parece Si tú Bueno, lo compartes con mi público Para nosotros también Subirlo a la plataforma de YouTube A nuestro canal de YouTube Socializando Y apoyarte en lo más que puedes Y tú también distribuirlo Porque tienes que Lo que sí te aconsejo Que hagas tus videos Si no Que te dile a Elvis Que te haga dos o tres videos De diferentes canciones Porque eso es lo que te proyecta A través de las redes Y de las plataformas digitales Y también más visual Para la gente Claro que sí Ya el que no hace videos No vende Porque no vende con la vista Exactamente ¿Querías un mensaje final? ¿O qué tú querías decir? Si faltó algo por conversar tú y yo No Un mensaje final O sea Todo el que A mirando allá la cámara de Belvin Ok Todo aquel que quiera progresar Y echarle para adelante Sin importar lo que la gente diga Dele para adelante Porque siempre van a ver críticas Siempre van a ver bullying Como dicen Pero tú siempre tienes que ser tú mismo Creerte grande Y creer en ti siempre Éxito A quien todo aquel que quiera crecer Y éxito a ti también Que ha empezado con este nuevo Te puede decir nuevo Porque vas solo ahora Sí Antes tenía un compañero Y yo también de mi parte Tú sabes que siempre los apoyo Y cada vez que tú quieras venir A exponer un tema Y haga tu video Tú me lo manda Que aquí lo promocionamos Sé que sí Gracias J100 Y vamos nosotros a un espacio Porque él nos va a dar Todos esos temas La cita Ya yo quiero oír ese de la cita Y la insuperable Pues la insuperable No lo ha oído ese tema Que tiene el nombre de ella Bueno No se lo pierda No se vaya Después de este espacio comercial Pues vamos ahora Con J100 Y su entrada a Triunfar A Socializando Con estos dos temas Que espero que usted también Los siga en sus redes Dile tus redes Para que te sigan Ok En Instagram J100 Underscore En tu 100 Y también tenemos YouTube J100 Mira pero yo puse Por Twitter La Esto Promocionando Esto que íbamos a hacer hoy Y hay alguien Que él dice Que no se pierda Y se puso el nombre de él Pero entonces cuando yo le doy A abrir a Instagram Y sale Tú quién es ese En Twitter Como que cuando dice No se pierda La presentación de J100 Él se puso su nombre Y cómo se puede hacer eso Porque es invadiendo mi Twitter Claro que sí No se puede No sé cómo lo haría Pero no es correcto Yo te iba a preguntar En el aire Porque si no eres tú Yo digo voy a ver Si tiene algo que ver con J100 No, no, no Porque si no lo voy a denunciar Que ya eso es denunciable No, no, no Así que vamos No se vaya de ahí Viene J100 Con la insuperable Y la cita Muy propicia Para el día de hoy En la ocasión Haces una película Haces un melodrama Sabemos que en el fondo A ella tú la amas Tú la imitas Sabemos que tú la vives Es la mejor en todo Es insaciable Tu forma de ser Es insuperable Vive Su vida en la tuya No se mete Déjala vivir Haz lo que te compete Si no te gusta Entonces mejor vete Por parte de ella No quiere conocerte No te has dado cuenta ¿De quién estás hablando? De piquete y de flow Ella tiene el mando En su comportamiento La viven imitando Esta pasa de liga Del género abusando Y en contra de ella Nadie me hable Nadie me hable En contra de ella Nadie me hable 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 En contra de ella Nadie me hable 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 Donde quiera que llega Hay que darle su banda Con solo su presencia Demuestra que ella manda Es una monarca Mujer que representa Todo lo que usa muy bien A ella la sienta Es una mamazota Es una cenicienta Mira como camina Mira como se sienta Si esta presente O de ella se comenta Hay pánico El entorno se revienta Y en contra de ella Nadie me hable 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 produciendo Me hace falta J100 en tu corazón Tu papi rince Anoche no pude dormir Pensando en ti Pensando en ti Anoche no pude dormir Pensando en ti Pensando en ti Extraño bebé Quiero escucharte Te llamo y no contestas No contestas Extraño bebé Quiero escucharte Te llamo y no contestas No contestas No contestas el resto de mis años, de tu cuerpo quiero darme un baño, quiero que sientas pasión sin que haya engaño, cuando inventaron el amor se resume en tu nombre, sin importar que seas rico o que seas pobre, tengo algo que decirte, no lo voy a pensar, que lo es el tuyo y tu mía, yo te quiero amar. Te extraño bebe, quiero escucharte, te llamo y no contestas, no contestas, no contestas. Yo quiero, una cita contigo, yo quiero, una cita contigo, yo quiero, una cita contigo. Hello. Mami yo quisiera que tú seas mía, siempre te pienso de noche y de día. Yo quiero tenerte dentro de mi vida, me gusta tu pelo, también tu carita.